Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba No es prueba de mi puta para Hey everybody, this is the remix of Kuro Daddy Please welcome Funny Funny Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba No es prueba de mi puta para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Después amor lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás destreza Lo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa bella es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Oh yeah Funny Funky Remix 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 ¿Por qué te estás gritando? Tú no sabes lo que estoy sintiendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu vida para mí fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y ya no sepas que yo sí Te he estado gritando 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 Para ti Te he estado gritando Me está gritando Me ha estado gritando Yo no creo que yo siempre Pedro no me haendo No te he estadoヤ стали Te he estado quitando Me haendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!